Hoy tenemos una conferencia súper importante con el doctor Arturo Espinosa, que nos va a tocar un tema importantísimo sobre ortodoxia. Querida Sharon, si nos activas tu micrófono y nos ayudas con la presentación del doctor. Querida Mili, queridos colegas, muy buenas tardes. Bueno, les saluda la doctora Sharon Santacruz, parte del equipo de Dentópolis Perú. Junto a mi querida Mili Flores, estamos presentando el día de hoy la conferencia magistral del doctor Arturo Iván Espinosa desde México, ya de Dentópolis es igual mexicano que peruano, con el tema disfunción temporomandibular. Así que sea bienvenido. Él es un docente, bueno, es un docente que se dedica a la área privada. Sin embargo, también ha sido egresado de la UNAM de México, así que sea bienvenido él. Es parte también de un trío de docentes en los cuales ellos tienden a enseñarles a todos los colegas acerca de no solamente la natología, sino también todo lo que tenga que ver con disfunciones temporomandibulares. Y la siguiente semana es la presentación de la última doctora de este periodo. Así que con ustedes, querida Mili, el doctor Arturo Iván Espinosa, que está con el nombre de Advanced Education Orthontics. No sé si ya lo ubicaste, querida Mili. Listo, querida Sharon. Doctor, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, nuevamente bienvenido doctor, bienvenidos colegas. Me retiro, mi querida, para que puedas terminar de darle la presentación oficial a nombre de Topolis. Y nuevamente doctor, bienvenido a la familia y a ustedes también colegas. Gracias por ser parte de esta plataforma de Odontólogos para Odontólogos. Gracias, querida Sharon. Bienvenido nuevamente doctor. Estábamos todos muy gustosos de tenerlo hoy con nosotros. Y ansiosos por empezar tu conferencia. Este, ahí dentro de los participantes hay otro igual que dice, oh, pueden habilitar ese para que yo les pueda compartir mi pantalla. ¿Con cuál es el nombre, doctor? No sé si es el mismo nombre, pero hay dos participantes. Ah, ya lo vi. Listo. Ahora sí. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Gracias. Cuando usted guste, doctor, recuerden, queridos colegas, que al final de la conferencia van a hacer las preguntas, así que las pueden ir dejando mediante Facebook, mediante chat del Zoom. Doctor, las pantallas de la Odontópolis son suyas. Muchas gracias otra vez por la invitación. Entonces, pues vamos a ahora sí entrar con el tema. Bueno, pues como ya decían, yo soy el doctor Arturo Iván Esquimata, soy odontólogo, egresado de la UNAM, de la Nación Nacional Autónoma de México. Después me formé, hice una especialidad en ortodoncia, y como decían también, cuando terminé, hice un certificado en ortodoncia natológica, que es ortodoncia, basada en la filosofía del doctor Arturo, y estos que ven aquí en pantalla, pues fueron mis maestros, mis mentores, el doctor Altamirano, quien estuvo con ustedes la semana pasada, el doctor Freeland, que es el director del Grupo ROT Internacional, el doctor Frank, el doctor Goldman, y parte de la doctora Nayeli, que también es parte del equipo del Grupo AEO aquí en México. Ven, ¿quieres verlo así? Una vez que termine mi formación con ellos, pues tengo la suerte de seguir formando parte de este proyecto, que es un instituto que imparte especialidad en ortodoncia, igual conocemos principios natológicos, funcionales, que tienen que ver mucho con la articulación, de ahí mi gusto por este tema. Y además de la especialidad, impartimos diplomados en ortodoncia y diplomados específicos de cómo tratar esta disfunción témpora-mandíbula. Ok, entonces, ahora sí vamos a hablar de la disfunción. Como dice aquí, es un desorden en la función mandibular, y los músculos involucrados en su función se relacionan a dolor orofacial, progresando hasta su estado degenerativo de las superficies articulares. Entonces, son para funciones que a la larga van a terminar afectando propiamente los huesos o las superficies que forman la articulación témpora-mandibular. Pero para hablar de disfunción témpora-mandibular, pues no podemos ver por separado, digamos, los dientes, o ver por separado la articulación. Tenemos que tener en mente que esto es parte de un sistema, que es este sistema estomato-gnático, que tiene que trabajar siempre coordinadamente y en equilibrio. Por lo tanto, si alguno de los elementos tiene o tiene alguna afectación, va a romper el equilibrio y va a afectar al resto del sistema. Para hablar de disfunción témpora-mandibular, no puedo hablar solamente de articulación, sino que tengo que ver que todo el sistema está involucrado, como los dientes, el periodontos, los maxilares, los músculos de la cara, los músculos del cuello, la inervación, la vascularización. Todo esto va a estar afectado si yo tengo una disfunción témpora-mandibular. ¿Qué tan frecuente va a ser que encontremos una disfunción témpora-mandibular? Aquí les puse algunos artículos que hablan de la incidencia de la disfunción témpora-mandibular. El primero de ellos es de la revista europea de Odonto Estomatología, y dice por aquí, los trastornos del ATM constituyen un problema muy frecuente, aproximadamente el 80% de la población, el 80% de la población general tiene al menos un signo clínico de esta disfunción, como son ruidos desde su marculado o bloqueo. Otro artículo de la revista odontológica mexicana, un estudio hecho por la UNAM, también dice que la prevalencia de disfunción de la articulación témpora-mandibular en la población de residentes de los hospitales de especialidades es del 66%, lo cual es similar a la reportada a nivel mundial en la población general. Y en resumen, quiere decir que por lo menos 6 de cada 10 pacientes van a tener algún trastorno o disfunción témpora-mandibular. Ahora, en mi experiencia, o lo que vemos nosotros en el Instituto, en pacientes orto-dónticos que llegan ahí a la especialidad, por lo menos 8 o 9 pacientes tienen alguna disfunción témpora-mandibular. 8 o 9 de cada 10 pacientes. Entonces, la verdad es una insulencia muy, muy alta. Ahora vamos a hablar un poquito de esto que es el oclusandisis o patología oclusal, que son estas patologías o problemas que nos vamos a encontrar en nuestra consulta rutinaria. O sea, día a día nuestros pacientes pueden disfrutar de cualquier desastre o lente. El primero de ellos, como vemos aquí, el desgaste en los dientes. Si vemos este nivel de desgaste, quiere decir que obviamente algo no está funcionando correctamente. Además, todos sabemos que el esmalte es uno de los tejidos más duros del cuerpo humano. Se imaginan para que este desgaste se haya logrado la fuerza que tuvo que haberse provocado en estos dientes. Y además, habría que recalcar que hay que detectar los tiempos para no llegar hasta estos dientes. Ustedes ya pueden ver hasta la destina expositiva. Pero imagínense, si el esmalte es duro, una vez que el paciente logró desgastar por completo el esmalte y empieza a bruchar directamente sobre la destina, el desgaste de los dientes va a ser 7 veces más rápido que si fuera directamente sobre el esmalte. Entonces, ahí se agrava el problema y entonces hay que detectarlo y tratarlo a tiempo. Otra cosa que se les puede presentar comúnmente en sus pacientes, son pacientes que se les presentan con este tipo de mordeadas. Es como si fuera algo para un grado periodontal que el paciente refiere, que sus dientes se empiezan como a abrir, como ya hacia adelante. Vean aquí la protrusión que hay sobre los dientes superiores, anteriores. ¿Por qué se da esto? Imagínense, la mandíbula se da todo el tiempo empujando contra esos dientes anteriores superiores y toda la fuerza de la musculatura mandíbula está empujando esos dientes y es una fuerza que provoca esta protrusión en los dientes que empiezan a separar. La combinación de ambas o algún progreso mucho más grave, imagínense, pérdida de dientes, enfermedad periodontal, desgaste de los dientes, o sea, es muy triste, primero que el odontólogo no lo identifique a ti y también, ¿qué tiene que pasar por el paciente para que se descuide a ese nivel y llegue hasta este punto? Lo cual, el tratamiento para ayudar a los dientes también se convierte en mucho más complejo para darles solución a este tipo de cápsulas. Otra patología oclusal, lo que tiene que ver con una distinción en la oclusión, en la articulación, es esta de aquí, es conocida como afracción. Estas fracturas o desgaste a nivel de los cuellos que se dan principalmente en, digamos, del carino hacia atrás de los dientes posteriores. ¿Esto por qué se va a dar? Digamos que los dientes posteriores están diseñados para poder recibir cargas oclusales de manera vértica. Cuando el paciente está bruxando, reaccionando, apretando los dientes, estos dientes empiezan a recibir cargas oclusales para los cuales no están preparados. cargas oclusales y transversalos que van provocando microfacturas a este nivel y provocan esta concavidad conocida como afracción. Algo también que muy comúnmente pueden llegar a encontrar son pacientes con sensibilidad dental, que sabemos todos, que la sensibilidad puede ser multifactorial, puede ser por muchas causas, pero una de ellas puede ser un trastorno oclusal o temporomandibular. Recibir cargas oclusales excesivas durante mucho tiempo va provocando que la pulpa se inflame, una hiperemia pulpa, entonces esto va a provocar dolor tipo de sensibilidad dental. O simplemente un diente adolorido. Es decir, igual, por lo mismo, por esas cargas oclusales excesivas que el diente está recibiendo demasiada fuerza que provoca que se inflame, que se diga mucho periodontal y tengamos que tener una morida incómoda. Tratamientos, digamos, mal hechos, alguna restauración, prótesis altas que provoquen alteraciones de cruzales, incluso ortodoncias que se basen solo en alinear los dientes y que no piensen en cómo arreglar los dientes y cómo sus dientes funcionen correctamente. Que el ortodoncita solo haya pensado en que los dientes se alineen y se vean bonitos. Eso también puede ser parte del problema, una patología oclusal. Y terminaríamos con pacientes que presenten dolor en la cara, dolores de cabeza frecuentes, dolores de cuello. Todo esto forma parte de estas patologías oclusales. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de los casos de disfunción témpora o mandibular son de origen oclusal. Es decir, alguna alteración no oclusal provocó que el resto del sistema no funcione correctamente y termina afectando la articulación. Hay muy pocas, muy pocas casos, salvo algunos pacientes que tengan enfermedades propiamente articulares, tendrán es artritis u otro tipo de enfermedad, que quizá la oclusión no tenga nada que ver con ese problema en específico. Pero la mayoría de las disfunciones témpora o mandibulares tienen que ver con trastornos o enfermedades subvisuales como son las imágenes que podemos revisar. Hasta aquí, toma este cuadro del Dr. Dossom, que habla de estas patologías oclusales que acabamos de ver y que es donde se pone un poco triste el panorama, preocupado. Porque dice, patología oclusal es la causa número uno de pérdida de dientes. También dice, causa número uno de incomodidad para el paciente. Causa número uno de pacientes insatisfechos. Causa número uno de dolor orofacial. Y estas dos que digamos son las más preocupantes. La patología número uno mal diagnosticada. O es el problema número uno no diagnosticado. Por ejemplo, si pacientes insatisfechos o en coma. A veces nos llegan casos graves como los que vimos. Y nos pondríamos a intentar restaurar esa boca. O sea, colocar prótesis removibles, implantes, colonos. Pero sin pensar en el origen de la plena. Hablamos de un problema articular. A la larga, esas prótesis van a fracasar. O por ejemplo, que está de moda muy hacer carillas o resinas indicadas. O diseño de sonrisa. Pues van a ser un resultado estético muy favorable. Y que le va a gustar al paciente. Pero a la larga, es decir, si este paciente tiene un problema articular. Y sigue bruxando. Pues va a romper la escarilla. Van a fracasar la escarilla. Y de ahí que sea la causa número uno de pacientes insatisfechos. Ahora dice, la patología número uno mal diagnosticada. Por ejemplo. Y regresemos a este ejemplo de la sensibilidad dental. Podríamos asumir que el paciente llega. Y no sensibilidad. Lo empiezan a tratar. No sé, la desinsimitante. Lo mejora. O aquí tratamiento para sensibilidad dental. Entonces el paciente va a seguir refiriendo dolor. Y a la larga lo que le harían es un endodoncio. Entonces cortaríamos de tapo el problema. El paciente ya no va a tener dolor en los dientes. Pero, como dice ahí, es un problema mal diagnosticado. Porque lo que estamos es tratando, digamos, el problema pulpar o el dolor del diente de manera independiente. Pero, realmente no se le está dando solución al origen del problema. Que era que ese paciente está cruxando los dientes. Y esos dientes están traciendo carga a sus misalas y las mismas. Y de ahí la hiperemia. Entonces, si se soluciona momentaneamente. El paciente va a seguir cruxando. Y a la larga. O, pues, más dientes van a tener dolor. Entonces van a estar muchísimas endodoncias. Pero no creo que sea la solución. Hay que diagnosticar correctamente cuál es la visión del problema. O, dice ahí el problema número uno. No diagnosticar. Tristemente, al menos en mi experiencia, no se enseñaba a diagnosticar medición. Los libros de oclusión, si lo mencionan. Pero realmente clínicamente es muy raro que en las escuelas no enseñen este tipo de información. Entonces, pues, nos acostumbramos a decir que si le traga la mandíbula, que le duele lo inmigo. Que a lo mejor es normal. Cuando que se una restauración es nueva y la gente incómoda, que no muere bien, que se incómoda. Que se va a acostumbrar a esa nueva mordida. Porque solo hay que dejar un poco de tiempo para que se adapte a estas nuevas restauraciones o incluso al dolor. Entonces, a veces ni siquiera hacemos el intento de hacer un diagnóstico de qué es lo que realmente está pasando. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco de cuál sería la trayectoria de lo que necesitamos para hacer un diagnóstico correcto de la disfunción temporomandibular. Entonces, necesitaremos cuatro elementos básicos para hacer un diagnóstico de disfunción temporomandibular. La primera es el interrogatorio o andarnesto. Necesitamos hacer un examen clínico específico para la articulación. Ayudarnos de imaginología para tener mejores datos y saber qué es lo que está pasando. Y también hacer un análisis oclusal profundo. Dentro del interrogatorio en el instituto y en nuestras consultas privadas, vemos el uso de al menos este interrogatorio así como básico. Son unas preguntas muy sencillas que deberíamos hacerle al paciente para saber, aunque son como poquitas preguntas y realmente sencillas, nos pueden dar mucha información de lo que está pasando con este paciente. Entonces, si presenta dolores de cabeza, ¿qué tan frecuente tiene dolores de cabeza? Podemos saber que nos diga cuántos días a la semana presenta dolores de cabeza. Si el paciente por sí solo ha notado si aprieta o rechina los dientes. Si se cansa de masticar alimentos muy duros. Si ha notado que le entrena la mandíbula. Si amanece cansado o al oído del cuello y mandíbula. Generalmente el paciente cuando más bruxa va a apretar los dientes por la noche. Es muy común que los pacientes refieran que en la mañana amanezcan cansados o al oído de la mano. Si ha sentido que disminuye su audición. También los pacientes en etapas un poco más avanzadas empiezan a afectar el oído. No el oído como tal, sino es un síntoma que el paciente va a referir. Puede también referirnos a sensación de aire o agua en los oídos. Si podemos preguntarles si ha sentido dolor al abrir la boca, al comer o al bostezar. Y si ha tenido algún historial de traumatismo. Si ha recibido algún golpe directamente en la mano. Aquí vamos ya obteniendo algo de información. Y entonces los síntomas que más comúnmente se asocian a la disfunción temporomandibular. Pues no son como les decía el principio. No son directamente a la disfunción. Son muchas estructuras simbólicas. Obviamente en la mandíbula pues el paciente nos puede reportar que le trena, le tinca. Que tiene dolor sobre las mejillas. Que siente que no puede abrir igual la boca. Todo esto va haciendo por la misma tensión muscular que se provoca. Empieza a limitar los movimientos de la boca. Termina refiriendo dolor en la cara. Que los músculos sienten como contracturados. Obviamente nos puede referir directamente sobre los dientes. Que el rechina, apretar por las noches. Algunos pacientes o ustedes pueden llegar a notar movilidad en los dientes. Y a veces como les decía. Dolor dental de manera no esplicable. Sin que haya recibido algún tipo de tratamiento. Restauración o que tenga una fractura. O sea, caries. Pero no tiene dentes adores. También los ojos. El paciente suele referir dolor en la parte posterior de los ojos. Como cuando los pacientes los dejan de usar. Empiezan a sentir ese dolor tensional de cabeza. Es muy parecido al dolor que refieren a estos pacientes. Dolores de cabeza. Como decimos. Dolores de cabeza que son frecuentes. Y es un signo como muy característico de la disfunción temporomandibular. Tiene que ver con dolores en la frente. De los temporales. Puede ser dolor de tipo tensional. O de migraña. A veces se confunde con un dolor tipo de sinusitis. El oído. Como el cóndulo empieza a perder su posición. Y empieza a impactarse hacia la parte posterior. Presiona ahí. La pared anterior del conducto auditivo. Entonces empezamos a referir. Dolores de oído. Sensación de zumbido. O zumbido. Este. Mareos. Vértigo. Y esa sensación de oídos tapados. Como si tuvieran. Alba. Se puede referir que siente como si hubiera aire o agua en los oídos. ¿No? Y el problema crece hasta tener tensión y dolor sobre los hombros. Sobre los músculos y el cuello. Entonces. Cuando hablo de estos síntomas me gusta platicar este ejemplo que da la doctora Dory Freeland. De la Universidad de Detroit, Michigan. Que dice que es como cuando una persona se tuerce en tobillo. Cuando tienes una lesión inicial. Y pues tú tienes que seguir caminando digamos. Entonces. Pues te dan unas moletas o. O un bastón. Entonces tú. Sigues caminando pero da todo el apoyo. Está sobre. La pierna que no está lastimada. Al paso del tiempo. Todo el peso recae sobre tu pierna de apoyo. Con el tiempo ahora te empieza a abril a la pierna. La pierna. La pierna. La cadera. La espalda. Porque tú estás como. Tomando una postura de protección. Para no lastimar tu lesión inicial. Que era esa fuerza de gran inflexión. Algo muy parecido para ti. Tú empiezas a tener tensión en los músculos de la masticación. Un macetero, un temporal. Entonces. Para no lastimarte. O para que no te dé la masa. En las funciones básicas. Masticación a hablar. Es usar otros músculos. Que normalmente no activitamos. Entonces empiezas a sobrecargar. O a sobrefuncionar esos músculos. Y porque se tensan. Y porque se va a leer. Entonces ya. Es como una cadena. Empiezas a leer. Los maceteros. Luego se llevan a los ojos. Luego los temporales. Por los de cabeza. Oídos. Es como. Toda una cadena. Que va reflejando el olor. Y va creciendo. Una vez que digamos. Hicimos el interrogatorio. Podemos ahora sí. Ya desde ahí. Tenemos una sospecha. De que algo está pasando. Vamos a comprobarlo. Con el examen clínico. El examen clínico. Básicamente consiste en. En hacer palpación de los músculos. Que están en función de los que hablamos. Tengo que palpar. El macetero. Los temporales. El ligástrico. El interior lateral. Externo. El músculo. El músculo. Falta. Entralmente. El músculo. Externo. Clego. Mastroideo. ¿Qué es lo que busco aquí? Lo que le hago es de la manera siguiente. Primero. El paciente así. Lo más relajado posible. Y hago cierta presión sobre los músculos. Y luego le pido al paciente. Que apriete fuerte sus dientes. Yo lo que debo de evaluar. Es que tanto cambia el volumen de los músculos. Un músculo digamos sano. Que no esté sobre trabajado. No debería ser muy notorio. Ese hipertrofia. O un cambio muy drástico. Entre la relación. Y la función. Pues ahí se va a notar. Que está hipertrofico. Y además. Cuando el paciente está aprieteando los dientes. Puedo hacer ligera presión. O un poco más de presión de lo normal. Y ahí. O el paciente referirme. Si el ese músculo duele o no. Igual haría que. Directamente sobre la palpación. Sobre la articulación. Hago aquí una palpación. Le pido al paciente que abre y cierre su boca. Procuro que el paciente. No choque en sus dientes. Sino que se lo abre y cierre. Lo que busco es. Si hay algún brinco. Si puedo sentirme chasquida. Pero que no. Si es importante que el paciente no. Choque sus dientes. Porque si no me puede llegar a confundir. A lo mejor el choque de sus dientes. Puede llegar a hacer un. A confundirme con que es un brinco valibular. Y a lo mejor. Además de la palpación. Sería bueno también. Escuchar la articulación. Para ver si. Puedo escuchar ese chasquido. Y determinar si ese chasquido. Cuando la paciente. Empiece a abrir la boca. Salme atrás. Al final de la trayectoria. Con mi lado. Cerca de una apertura máxima. Y también es. Muy importante. Evaluar el rango de movilidad. Solo va a través de unas medidas. Promedio. Por ejemplo. Aquí le pido que abra. Grande la boca. Lo mismo que pueda. Medio de borde a borde. Y debería tener una apertura máxima. Aunque vaya un promedio de 40. Y 5 veces un conmigo. Si tuviera una apertura menor. Pues ahí me estaría hablando de que. Tengo esos músculos muy contractuados. Y no me permite. Hacer. Que no me permite el rango de movilidad. Muy. Muy amplio. Vido también. Las lateralidades. Como de referencia a mi línea media. Que ayuda al paciente. Que mueva lo más que pueda a su izquierda. Lo más que pueda a su derecha. Y debería tener un rango de movilidad. De alrededor de 12 o 13 milímetros. Y también le pido que haga otra. Tocina. Y ya me quema del borde. De la cara vestibular superior. Al borde del incisivo inferior. Que voy a tener una apertura. En alrededor de 5 a 7 milímetros. Promedio. Y mientras estoy haciendo este examen clínico. Pues ahí tengo que estar pendiente. De estos puntos flatos. Debo ver. Como bien. Si hay superficies desgastadas. Esto lo menciono. Porque ahí. Como hay un debate. Entre si es normal o no. Algunos autores. O los libros de función. Digamos. Tradicionales. Dice que. Las. Los dientes. Se desgastan normalmente. Con la edad. Por la función. No debería haber ningún desgaste en los dientes. Entonces. No es normal. Que en sus pacientes. Encontren. Desgaste. Ahora. También. Como vimos. En uno de los puntos. Que a veces. Como que hay. Enfermedad periodontal. Estos dientes. Que se abren. Que forman bolsas. Pero. Que al hacer. El índice de placa. No hay precisión de placa. Es una enfermedad periodontal. Provocada por. Fuertes oclusales. O traumas oclusales. Obviamente. Ya vimos. Vamos a identificar. Si hay dolor. O tensión muscular. Vamos a identificar. Si hay chasquidos. Ranios. Felicitaciones. Y otro signo. Como uno punto clave. Que podemos llegar a hacer. Al hacer nuestro examen clínico. Es estas. Indentaciones. En la lengua. Y o mejilla. Esto se ha encontrado. Que es como un. Un sistema de autoprotección. Del paciente. Que el paciente. Se da cuenta. De la base consciente. Que todo el tiempo. Está apretando los dientes. O rechina los dientes. ¿Entiendes? De manera de autoprotección. Como los dientes. Llega un momento. En que están adorados. Para autoprotegerse. Mete la lengua. Entre los dientes. Y así. Ya no le permite bruxar. Pero entonces. Márquese. Indentación. Ya pasaremos por. Interrogatoria. Hacemos un examen clínico rápido. Ahora. Muy importante. Un. Muy importante. Un caso indispensable. Para hacer un análisis. Se puede usar. Un buen diagnóstico articular. Hacer un montaje. En un articulador. Prácticamente. En un articulador. No van a poder hacer. Un diagnóstico. Por eso. Entonces. Pues pueden hacer. Cualquier articulador. Semi ajustable. Que sea de buena calidad. Que la información. Sea confiable. Yo en mi caso. En el. Lo que usamos. Es un articulador. Semi ajustable. De. El sistema. Pana. Y. ¿Por qué necesitamos. Un articulador? Vean. El paciente. Normalmente. Sería. De manera. Ideal. Puede. Morder. Y lo ideal. Es que. El paciente. Pudiera. Juntar. Sus dientes. Pero que. Su articulación. Se mantenga. En la misma posición. O sea. Es decir. Que trabaje. Coordinadamente. Los músculos. Los dientes. Que los dientes. O la posición de los dientes. No lleguen a modificar. La posición de los cóndulos. Sea como uno de los elementos. O características. De una funcionalidad. Que trabajen. Coordinadamente. El cóndulo. Y los dientes. Pero que pasaría. Por ejemplo. Si aparece un tercer molada. Si hay una corona alta. Una constriculación. Una red. Hay un punto prematuro de contacto. Entonces el paciente va a intentar. Juntar sus dientes. A como de lugar. Pero cuando haces. Vean. El cóndulo. Se sale de su lugar. Entonces. Eso es lo que. Más comúnmente. Pasa en otros pacientes. Entonces. Como. Ese punto de contacto. Ya está ahí. El paciente. Ya está. Como entrenado. Para morder. Lo más suavemente posible. O en una posición modificada. Para no afectar tanto. O no chocar tanto. En ese punto de rematuro de contacto. Y esto tal cual es un arco reflejo. Como lo aprendimos en la facultad. Aquí en la piel hay neuronas sensitivas. Por ejemplo. Si acercamos la mano. A una fuente de calor. Se va a mandar una señal. Al sistema nervioso. Donde se procesa. Que hay algo que nos puede lastimar. Y entonces. Se procesa. Y una. Neurona. Motora. Va a hacer que. Se contraiga el músculo. Y entonces retiremos la mano. Lo mismo pasa en la boca. Imagínense que ese punto de rematuro de contacto. Es la fuente de calor. Entonces. La mano. Los propios sectores. Que están en el ligamento periodontal. Identifican ese punto de rematuro de contacto. Y mandan una señal al sistema nervioso. Y entonces dicen. Bueno. Ahí hay algo que nos está lastimando. Se procesa la información. Y mandan. A una neurona motora. Para que. Los músculos. Modifiquen la posición mandibular. Y cuando el paciente muerda. Muerda en una trayectoria diferente. Y va a ese punto. Que no te lo encontrar. Entonces. Esto se hace repetidamente. Y entonces el paciente ya está entrenado. Y ya sabe. Donde morder. Para. Y va a ir el punto prematuro de contacto. Entonces. Cuando yo reviso a mi paciente. Clínicamente. No podré identificar. Cuál es mi punto prematuro de contacto. Porque el sistema nervioso. Ya está entrenado. Para esconderlo. Por eso necesito de un articulador. Porque mi articulador. No tiene cerebro. No tiene. No tiene un sistema nervioso. Entonces. Eso me va a engañar. Entonces. Si me va a mostrar los puntos prematuros. Dale como son. Realmente. Si yo veo en mi articulador. Así puedo mover. Simular todos los movimientos mandibulares. Y encontrar los puntos. Interferentes. O puntos prematuros. Que están lastimando a mi paciente. De manera muy básica. De manera muy rápida. Como cualquier articulador. Casi cualquier articulador. Sistema de articulador. Van a instalar. Este es un arco facial. Para ubicar. La posición del maxilar. Van a necesitar. Un rectito de cera. En relación céntrica. Para. Relacionar la mandíbula. Con el maxilar. Y bajamos el montaje. Así. De manera. Muy gráfica. Primero montamos. Nuestro modelo superior. Y el modelo inferior. Lo montamos. Con nuestras ceras azules. Que son unas ceras termoplásticas. Que una vez. Que hacemos el registro. La colocamos en agua fría. Cuando hielo. Se pone rico. Y ya no se modifica. Dejamos esta. Para montar el modelo inferior. Muy bien. ¡Gracias! 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 Esas son como las. Técnicas. Como podemos hacer. La acción. Como hacemos. El registro de. La acción céntrica. Para educar la mandíbula. Listo. Que van aquí. Esto lo conocemos como. Splitcast. Que es una de las maneras. Para comprobar. Que este montaje. Fue bien realizado. Podemos separar. Esta parte azul. Del modelo superior. Con las ceras puestas. Dejamos caer nuestro. Nuestra rama superior del articulador. Y debe sellar perfectamente. Así que comprobamos. Que durante el proceso de montaje. Los modelos. O las ceras. No se movieron. Y obtenemos. Un montaje. Y entonces. Ahí ya ahora. Si podemos evaluar la acción. Y sobre todo. No se los. Tuvieron la oportunidad. De ver al doctor Altamirano. La segunda pasada. Les hablaba de uno de los conceptos. Que significa. O que decía. Que no podemos creer. Lo que veis en la boca. Va a ser muy diferente. La mordida. Que tenemos. Tecnómicamente. El paciente. A lo que tenemos. De la seculación. Así que. Ahora si. Podemos identificar. Cuál es el punto prematuro de contacto. Cuáles son las diferencias. Cuáles son las relaciones. Interdentarias. Reales. Vean por ejemplo. Si yo sostengo mis modelos con la mano. Como hacemos. Comúnmente. Para evaluar una mordida. Hacemos. Que los. Dientes se engranen. Lo mejor posible. Lo que se conoce como. Máxima intercospidación. O oclusión habitual. Pero si este mismo paciente. Yo lo monto en mi articulador. Vean la mordida que más. O sea. Los dientes prácticamente. En ese contexto. Solo hay un punto de contacto. Pues ahora. Si yo necesito evaluar. La oclusión. La mordida de mi paciente. Tengo que tener en mente. O un. O un modelo de comparación. De cuál sería mi oclusión ideal. Pues mi oclusión ideal. Es esta que nosotros llamamos. Oclusión notamente. Quiere decir que los dientes posteriores. Se protegen a los anteriores. Y los anteriores. A los posteriores. Así que cuando el paciente muerde. O sea. Las fuerzas masticatorias verticales. Solo debe haber contacto. De los dientes posteriores. Cuando el paciente haga protresiva. O lateralidad. Deberíamos tener inmediata. Esa presión posterior. Quiere decir que los movimientos mandibulares. Solo son efectuados. O guiados por los excesivos. Cuando haga protresiva. Y por los cánimos excesivamente. Cuando haga lateralidad. Por ejemplo. Aquí un ejemplo. Estoy diciendo protrusiva. Todos los demás dientes. Están. En desoclusión. Y este es lo que me muestra. Es que el único. Los únicos músculos. Activados. Es este as. Inferior del trigoideo. Y este as. Del temporal. Porque están activos. Porque son responsables. Dejar a lo de fraccionar. La mandíbula. A partir del cuello congelar. Hacia adelante. Para ser protrusiva. Pero todos los demás músculos. Están completamente apagados. Desactivados. ¿Qué pasaría? Si mi paciente encuentra una interferencia aquí. Hay estudios que muestran que inmediatamente cuando hay una interferencia. Estos músculos se activan. Entonces empieza el paciente a brotar. Aprende. Empieza a tener tensión muscular. Este es el modelo biológico de oclusión biestética. Características. Digamos estáticas. Que deberíamos encontrar en nuestros pacientes. En la parte anterior. Deberíamos tener una buena vía anterior. Y una sobremordida de 3 o 4 milímetros. En los dientes posteriores. Deberíamos tener contactos cúspide posa. Y bien importante que el cóndilo esté en su posición ideal. Que en algunas teorías o filosofías. Lo conocemos como. En posición de relación céntrica. Una de las ventajas. O de las razones del blau cual. Que usamos un articulador del sistema PANAD. Es porque cuenta con un aparato que se llama CPI. O indicador de posición cóndilada. Que es este aquí abajo. Es el articulador convencional. Este de aquí es el CPI. Este CPI nos va a permitir conocer. Cuál es la posición. La posición del cóndilo. En los tres planos del espacio. Y en el año. El precio. Está en el CRA. Está en elara. La posición delinga. Gracias. 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 la posición ideal del cóndulo y este puntito negro muestra hacia dónde se va el cóndulo cuando el paciente junta su cinturón. Es una herramienta muy importante porque nos permite monitorear hacia dónde y sobre todo cuántos milímetros se mueve el cóndulo cuando el paciente junta los cinturón. Si se acuerdan los estudios no debería haber más de un milímetro, milímetro y medio de diferencia entre ejecución céntrica y entre relación céntrica entre los dos puntos, tiene una diferencia mayor y no se considera patológico. Entonces básicamente si lo ponemos gráficamente aquí nos muestra el cóndulo cuando está en su posición ideal, es decir, cuando yo manipule y registre la posición ideal de ese cóndulo con las ceras azules y este punto negro es cuando el paciente junta sus dientes. está mostrando hacia dónde se está moviendo. Ahora vamos a revisar rápidamente hacia el próximo cuáles son las fases de la disfunción. Las fases de la disfunción temporomandibular van a ser tres, una fase inicial que es extracápsula, después pasamos a una fase mixta y después una fase intracápsula. O sea, la cápsula se refiere a la cápsula que está envolviendo esta articulación. La patología extracápsula o la fase extracápsula es la que principalmente o mayormente afecta los músculos. Entonces cuando el paciente va a referir tensión muscular, vamos a tener ese paciente que refiere que se siente como doble mordida, que a veces puede mover atrás, adelante o de lado, entonces es como una dislocación mandibular. La disfunción temporomandibular es causada principalmente por puntos prematuros de contacto o conocidos también como fulcrums o interferencias dentro de las trayectorias y las trayectorias que veíamos exclusivas y lateralizadas. Obviamente, el origen de esta disfunción y que inicie la disfunción es una maloclusión que ya puede ser un mordida cruzada, puede ser abierta, puede ser un mordida profunda, puede ser un mordida gordo, no importa. Una maloclusión es el origen de esta disfunción temporomandibular. Y obviamente, que no haya una cruz en ideal, como vimos las características de la sobremordida que debería tener, la ausencia de guía incisiva y guía cánula que guíe esos movimientos mandibular. Luego la fase mixta ya involucra extra-sintracapsular. Sigue habiendo dolor intenso muscular, afectando los músculos, pero ya inicia una etapa de distracción condilar. O sea, en el CPI ya nos muestra el día que el CPI se sale cuando el pacífico contra sus dientes, ya empieza a haber distracción condilar. Cuando hay distracción condilar, también inicia que el disco articular, o sea, el disco que está entre el cóndulo y la eminencia, empieza a salirse de su lugar. Hay un desplazamiento discal de manera parcial, pero ya empieza a verlo. Cuando hay desplazamiento discal, entonces tengo pérdida progresiva de los músculos, movimientos, empieza a haber dolor y obviamente como el disco ya no está en su lugar, empieza a haber chasquidos. Y la última fase, que es la segunda subfase de esta fase intracapsular, ya es degenerativa. Aquí si ya empieza a haber desgaste sobre el cóndigo, sobre la eminencia y empieza a haber dolor persistente, agudo, localizado, es decir, dolor agudo y localizado. Si ya está en esta fase, cuando llegue el paciente a ese examen clínico que le hicimos, a ver, señalame dónde te duele, el paciente directamente va a señalar sobre los cóndigos. En una fase, digamos, extracapsular, señalame dónde te duele y va a señalar zonas amplias, va a señalar el más entero, quizá el cuello, músculos, digamos, más completos, pero no tan específico en la articulación. Y también aquí ya me sé de bloqueo articulado, o sea, ya al paciente le cuesta mucho trabajo abrir la boca. Estamos hablando ahorita de tres fases, pero, o sea, si son fases de una misma patología, sólo es como gradualmente va empeorando el problema. Ahora, ¿cómo sería el origen? Dicimos que para que inicie este problema tiene que haber una alteración oclusal. Después va a provocar dolor y tensión, principalmente en los músculos. Después va a provocar desplazamientos del disco. Por último, destrucción de las estructuras articulares. Así va progresando. Inicia en la oclusión, en los dientes. Esa malposición dental o esa restauración más fuerte afecta los músculos. Después afecta el disco articular y al último afecta el cóndilo o el ánimo. ¿Cómo tengo que revertir el proceso? ¿Cuál es mi prioridad? Primero, en este caso, tengo que colocar el cóndilo en su posición ideal, en su posición funcional ideal. Sería relación central, o por lo menos en una posición condilar estable. Si yo pongo el cóndilo en su posición, ¿qué es lo que va a pasar? Los músculos se van a relajar y cuando eso suceda, voy a quitarle el dolor al paciente. Ahora, si yo no quiero que el paciente recidive, o vuelva a iniciar el proceso, necesito, para brindar estabilidad en mi tratamiento articular, tengo que arreglar la oclusión. Aquí está en un esquema. Tengo aquí un molar inclinado, pero como por qué no la pude contar, los ejercicios están en malposición, etc. ¿Qué es lo que va a pasar? Los músculos se tensan, se afectan, dolor muscular. ¿Qué es lo siguiente que sigue en el proceso? Que el disco articular, este que ven aquí, en color azul, sale de su lugar. Ya no está ahí entre el cóndilo y las minas. Bueno, ¿qué seguiría? Si no hago nada para resolver este problema, pues el cóndilo se empieza a desiertar. Ahora voy al revés. ¿Qué tengo que hacer para arreglarlo? Tengo que colocar un dispositivo, que sea un guarda, para que el cóndilo tome su lugar. Al lograr esto, los músculos se relajan, pero ahora si ya no quiero que regrese el problema, como vean la imagen de arriba a la derecha, tengo que arreglar la oclusión. ¿Cómo? Pues de acuerdo a la especialidad de cada quien. Yo en mi caso, pues arreglo la oclusión a través de ortodoncia. Hago con ortodoncia, creo una oclusión funcional que funcione en coordinación con la articulación. Pero pues pueden arreglar la oclusión. Desde haciendo ajuste o cruzado, o haciendo la rehabilitación completa de la boca, corona, implante, cualquier opción. Pero tenemos que brindarle a nuestro paciente una oclusión, bueno, una oclusión funcional. Entonces, como vimos, es importante para el desarrollo de estas fases. La posición del disco articular. Vean aquí el cóndilo, como está bien. Está cubierto de un fibrocartílago, que es esto, como brillo se que se ve en el mar. De un cóndilo sano, la eminencia articular, que también está cubierta de fibrocartílago. Y entre las dos hay un cóndilo. Esa es la posición ideal que deberíamos tener del disco. Más o menos, entre las doce y las tres. Si pusiéramos una esfera de reloj aquí en el cárcel del cóndilo. La otra cosa que pueden ver en la imagen, es que la cavidad genovida tiene esta forma. Pero realmente el cóndilo nunca llega a ubicarse en esta posición. Su posición es hacia acá. Directamente hacia la pared posterior de la eminencia. Porque aquí está más denso el hueso. Está, bueno, es capaz de soportar fuerzas oclusales. Y la capa más profunda del techo de la que hay en edad. O sea, aquí es muy desgadita. Entonces, el cóndilo no puede estar aquí. Esta imagen que matizaron es la posición del cóndilo. Entonces, ¿cómo va progresando el desplazamiento del cárcel? La etapa uno sería esta que ustedes ven aquí arriba a la izquierda. Es un desplazamiento distal parcial. O sea, apenas empieza a salir de su lugar. Pero sobre todo, vean aquí. Además de que el disco se sale de su lugar. También lo que pasa es que más bien el cóndilo se desplaza hacia abajo y hacia atrás. Que es lo que más comúnmente pasa. Entonces, el cóndilo se hace hacia atrás. Y el perigüero tracciona el disco hacia adelante. Entonces, pierden la relación con el disco. La siguiente etapa sería un desplazamiento. Se llama desplazamiento encipiente o barcial. Muy inicial. Esto es un desplazamiento discal parcial. Ya todavía se avanza más. Pero lo importante de, o que me gustaría mencionarles es que en estas etapas de desplazamiento discal es cuando inician los síntomas en el paciente. Aquí cuando empieza a haber un desplazamiento incipiente es cuando empieza a haber tensión muscular. Y aquí, en este desplazamiento parcial, es cuando se relaciona mucho con los dolores de cabeza. O incluso edema. O sea, la cápsula articular que empieza a llenar del músculo. La siguiente etapa del desplazamiento discal sería un desplazamiento discal parcial. O sea, todavía le encanta tocar un poco de la cabeza del cóndilo. Pero sucede un desplazamiento discal con reducción. Es decir, cuando el paciente habla boca. Y el cóndilo llega hasta su máxima trayectoria. El disco retoma su posición. En algún momento en la trayectoria del cóndilo. El disco retoma su posición. Es lo que conocemos como reducción. Esto es lo que van a ver en este video. Entonces, ahí está el disco. El cóndilo y el disco está aquí en su bolita delante. Cuando el disco se empieza a mover. El disco toma su lugar y protege la trayectoria del cóndilo. Permite que el cóndilo no se rote contra el eminente. Entonces, en esta etapa. Que es con un desplazamiento discal parcial. Entonces, hay un desplazamiento parcial con reducción. Es cuando inician los chasquidos. Ese brinco que ven ahí. Cuando el cóndilo retoma. Cuando el disco retoma su posición. Es lo que ustedes alcanzarían a escuchar. O a sentir. Cuando hagan una polva así. Como chasquido. Después, la siguiente etapa. Sería un desplazamiento discal total. Ahora sí. El disco está fuera de su lugar. Pero igual. Con reducción. Y luego este otro. Que vean. La última etapa del desplazamiento discal. Es el desplazamiento discal total. Pero sin reducción. Quiere decir que el cóndilo. Se mueve. Pero ya nunca pude recapturar el disco. El disco se mantiene aquí adelante. Todo el tiempo. Entonces, es cuando se empiezan a rozar. Hueso contra hueso. La superficie contra los superficies. Y es esa etapa donde inicia. El dolor articular. Los bloques articulares. Y en silla. La erosión de los superficies articulares. Y empieza a haber cambios. En la forma del cóndilo. Empieza a erosionar. Empieza a aplanar. Empieza a formar. Algo que se llaman los pepitos. De las cifas. La dislocación. Contra la degeneración. O sea. Cuando el disco empieza a perder su lugar. Lo primero que va a pasar. Que se aplane. En el disco. Es un cóndilo normal. Ya cuando esta en un estado degenerativo. Vamos a ver. Cambios muy muy de las. En la forma del cóndilo. Como puedo diferenciar. En que. Etapa esta. Cuando el disco esta desplazado. Pero te ve. No hay detección. De la articulación. La apertura bucal. Empieza a disminuir. Conforme la patología avanza. Las aperturas no son rectas. O sea. Le pides al paciente que abre. Y abre así. Se le super mueve la boca. Pero era muy feo. O hay. O algo así. En la degeneración. La apertura es casi recta. Pero. Entonces te puede abrir súper poquito. Te abre no más. Veinticinco. Veintiocho milímetros. Y. Los movimientos laterales. Casi no se los puede hacer el paciente. El dolor. El dolor. Cuando ya. Empezamos a perder la posición del disco. Es más agudo. Irregular. Y cuando ya está en estado degenerativo. Es más constante. Irregular. Que. Se va. Convirtiendo hasta. Segundo. No. Ahora. Voy a mostrar. Rápidamente. en los casos de cómo se diagnostica la discusión. Es Daniel, tiene 35 años. Estas son sus fotos faciales. Él llegó conmigo porque decían que, bueno primero teniendo el examen técnico, y luego ya haciendo su examen técnico. Eso es importante como comentáis. Ya a partir de ahora, les sugiero que a todos los pacientes, aunque no vayan a buscarlo específicamente, a todos les hagan este examen clínico, porque como vieron, lo van a encontrar en 6 u 8 de cada 10 pacientes. A lo mejor el paciente ni siquiera sabe que tiene este problema, pero ustedes lo pueden explicar. Entonces vean, cuando empecé a hacer el examen clínico articular, me empezó a contar y a las preguntas y me dijo, no, pues la verdad si tengo, siento que mis oídos están tapados, como que a veces no dejo bien, si tengo zumbido. Y ya cuando hice la palpación, también me dolió los músculos digásticos, eran los que más desdolían. Dice que sentía como un calambre en el piso de la boca. Está ahí en el marco de la zona de dolor. Además de eso que les digo, ya el más notorio, también ya directamente la articulación, los músculos maseteros y los gigásticos. Cuando le dije, a ver, abre lo más que puedas, apenas si podía abrir 35 milímetros. Cuando dijimos que lo normal era 40, 55 milímetros. Y cuando hace la terribuidad solo puede ser 8 o 6, está reducido por 5 milímetros. Quiere decir que ahí, sobre todo las terribuidades están como muy tensas, se está limitando el movimiento mandibular. Hay unos cortes generados. Vean, realmente no hemos llegado a la fase, donde los cóndilos empiezan a agotar. Los cóndilos se vienen con buena forma. Vean la línea blanca que recubre el cóndilo, es la cortical. Está completo, regular, uniforme, en ambos cóndilos. Lo que no está bien es la posición del cóndilo. El cóndilo ya está recargado sobre esta pared de la eminencia. Igual acá. Más bien, el cóndilo lo veo muy abajo y muy atrás. Cuando eso pasa, vean la cercanía que toma el cóndilo con este conductor de pie. Está muy cerca del oído. Acuérdense que en la parte posterior del cóndilo, está la zona retrovista y entonces está haciendo presión que nos provoca dolor. Y además todo ese líquido que está dentro de la cápsula, está haciendo presión sobre el oído. Por eso el paciente de las fibres sonidos, como que hay hipoacusas, como que no escuchan bien. Son cortes del cóndilo derecho. Así para ver en todo su, en todo su volumen, el cóndilo. Revisarlo parte por parte. Debo acorticar bien, no hay problema en cambios de forma, pero sí de posición. Vean aquí la cercanía con el oído. Igual de este lado. Y puedo tomar algunas medidas. Si yo miro de aquí, hacia la parte anterior de la eminencia, debería tener 1.3 milímetros. Y este paciente tiene 4 milímetros. Luego en la parte superior tiene 3.88, cuando debería tener 2 milímetros, 2 milímetros y medio. Y hacia la parte posterior, debe tener 2 puntos. No está tan más, pero vean. Esto me indica que el cóndilo está descendo. Está recado. Si cambio su posición, está hacia abajo y hacia atrás. Igual del otro lado. Prácticamente la misma situación. Un poco menos, pero igual. Bueno, otra ventaja de la tomografía es que también puedo evaluar la vía aérea. También es algo que es bastante desconocido. Y además de lo que ya es niño, tenía un problema de heredad. Estaba muy pequeño. Probablemente que este paciente tenga la apnea del sueño. Vean sus dientes. No se han estado periodontal. Sano. Tiene aquí una fístula. Vean aquí su oclusión. Y vean estas afracciones. ¿Se acuerdan que hablamos de uno de los signos característicos de la distinción? Viendo en oclusal, vean las caras oclusales de su inmolar. Está prácticamente plano. Ya no tiene forma. No tiene anatomía. Vean los bordes visales anteriores e inferiores. Aquí se alcanza a ver. Los delgados. Vean las cúspides de los caninos. Vean superior al cúspide. Tiene desgaste en los dientes. Y vean este diente. Tiene una lesión aquí. Aquí. Lo que estoy buscando con estas cortas. Evaluar las afracciones. Vean el nivel que tiene estas afracciones. Prácticamente están llegando ya a la pulpa. la lección que tiene el de entender obviamente el pronóstico parece en el mismo regeneración no sé y a lo mejor sea candidato para un implante se hicieron unos escaneos de sus modelos después de evaluar sería una buena opción pero la desventaja que cuando hacemos un escaneo en real es que lo que nos muestran en estos modelos es la mordida pero en oclusión habitual entonces pues realmente se ve bien se ve bien la reconstrucción pero eso lo podemos evaluar es como si estuviera tomando los modelos que les dije que no me sirve tanto para evaluarlo estaría ideal que este escaneo lo pudiera hacer en relación con el cual todavía no se ha hecho por lo tanto se tienen que imprimir esos modelos y ahora se puede evaluar la oclusión del paciente prácticamente hasta eso en este caso su mordida no cambia tanto pero para lo que me sirve es para evaluar lo que les decía la oclusión del paciente vean yo en mi articulador puedo hacer que mi paciente vaya borde a borde y evaluar que está pasando aquí atrás dijimos que para que fuera una oclusión ideal debería estar borde a borde y aquí atrás debería estar separado estos dientes están haciendo demasiada carga y vean aquí por eso los desgastes en todas las caras oclusión del otro lado lo mismo borde a borde y aquí en vez de que esté separado toda la protrusiva durante toda la trayectoria se va desgastando las superficies articulares su cpi no estaba tan excrepante por eso los puntitos no están tan formados y esto es como la tabla donde puedo resumir todo lo que voy a ir encontrando tenía un chasquido de lado izquierdo tenía dolor a la palpación al masticar dolor en los maceteros en los temporales también en el cuello tiene dolor de oído él refiere que va a apretar los dientes ya hizo consciente y cuando lo puse a entrevistar dice no, yo casi todo el tiempo estoy apretando los dientes lo que encontré en la tomografía es que el cóndilo izquierdo está en cuanto a su posición está muy posterior e inferior la eminencia es muy poco profunda y el lado derecho igual el cóndilo está hacia abajo, hacia atrás y su eminencia poco profunda podría decir que este paciente está en la etapa intracapsular pero en la de desplazamiento apenas va iniciando está pasando como la mixta hacia la base de ciclocal si ven los cóndilos todavía se muestran completos sólo están afectados realmente los músculos y los músculos y pues para tratarlo le colocamos el igual que es el tipo de igual que se llama guardanato ahora vamos a ver a Sara una niña de 13 años justo ayer cumplió 14 su cara también sus dientes es un caso en contraste al otro aquí en este caso su oclusión así que lógicamente no se ve tan mal sus dientes se ven bonitos de un lado tiene una acusación casi perfecta del otro lado pues no tiene una buena acusación pero hay que recordar el concepto de que no podemos creer lo que va a la boca no puede valer la acusación directamente en la boca de mi cosita vean sus fotos oclusales a la diferencia de Daniel que es el caso anterior ya no tengo así unos desgastes importantes sobre las caras oclusales pero ya llegó conmigo es un mamá es paciente de hipopáquese y a él le refieren que a Sara estaba empezando a doler la mandíbula que se cansaba mucho con el comino que retornaba la mandíbula de la izquierda entonces le pidieron a mi hipopáquese yo la podía revisar y ya lo que hago con todos mis pacientes al revisarla pues aquí tenía dolor en los temporales sobre todo tenía mucho dolor en el cóndulo izquierdo y en los maceteros cuando le dije a ver abre lo más que puedas apenas podía abrir 33 milímetros y la lateralidad estaba muy reducida sobre todo hacia el lado izquierdo tenía 4 milímetros en el lado izquierdo y del lado derecho 6 milímetros y vean los cortes de su cóndulo a diferencia de la línea aquí sí la forma ya está se perdió por completo la línea blanca que recubre los cóndulos ya no está regular en algunos lugares que se pierde hay pérdida de la corticada hay un desgaste importante en los cóndulos el lado izquierdo es un poco menor pero también se ven zonas difusas ya está perdiendo la corticada hay ahí erosiones hay erosiones no solo en el cóndulo también ven aquí la eminencia no tiene una forma regular la posición pues con las medidas ideales pues no ha conseguido para nada aquí además de que el cóndulo está fuera de su lugar por la pérdida de superficie articular la distancia interarticular o de que el cóndulo y por decirlo así aunque la tomografía no me permite evaluar la posición condilar porque para ello necesitaría una resonancia magnética lo que sí puedo ver o está viendo anatomía es que seguramente el disco articular debe estar por aquí adelante debe estar desplazado por eso la desgaste en la superficie articular vean incluso si mira las ramas mandibulares el lado derecho tiene muchas desgaste en el cóndulo es una rama muy cortita en comparación a la distancia o sea la pérdida de la cabeza del cóndulo realmente es importante ven esta es una reconstrucción tridimensional de ese cóndulo desgastado y vean como se ven las superficies completamente irregular como como si estuvieran desgastando descomponiendo y este es del otro lado ven aquí también la cercanía del oído también está iniciando un problema pero está todavía no a regular la forma del cóndulo comparativamente el lado derecho con el lado izquierdo ven aquí este cóndulo es muy chiquito la comparación del cóndulo del lado izquierdo si lo vemos desde arriba vean la cabeza del cóndulo el lado derecho el diámetro es mucho menor que el lado izquierdo vean el cóndulo izquierdo y vean que pequeñito está el cóndulo del otro para analizar la oposición tenemos que hacer un montaje de un articulador y en ella si hay un cambio importante vean ella si como es que morde así cuando lo ponga en un articulador vean como un cambio se mordió que me indica que para estar así para juntar sus dientes tiene que todo el tiempo avanzar su mandíbula el otro lado igual muerde digamos los molares por tener como referencia en clase uno molar y cuando lo ponga en relación céntrico cuando llevo el cóndulo a su posibilidad la relación dentaria cambia por complejo si yo observo en esta vista como inferior para ver el resalte vean como la mandíbula se ve completamente detrás las dientes anteriores ni siquiera se contactan y hago mi análisis oclusal también obviamente encuentro interferencia pero estos son notantes por eso los dientes anteriores son desgastados pero si hago el CPI si vean si la diferencia ustedes ven el cambio de la mordida en opción céntrica y en relación céntrica pues también obviamente el CPI me muestra que el cóndilo cuando le junta sus dientes está en un lugar cuando ya la llevo céntrica está en otro lugar está más de en un milímetro es patológico mira lo que encontré bueno chasqueo del lado izquierdo dolor a la palpación y al masticar puede abrir 33 milímetros hay diferencia entre el infeo y el resalte dolor en los maceteros dolor en los temporales dolor en el cuello aprieta los dientes la posición del cóndilo está hacia abajo y hacia atrás el cóndilo tiene estriofitos son esas como piquitos que forma el cóndilo esos estriofitos son hueso digamos que hueso de defensa se forma ese hueso como para proteger o para hacer como un calloso que es el que soporte las cargas excesivas que está recibiendo la eminencia es alta y de la derecha prácticamente lo mismo pero ahí el cóndilo derecha en vez de de estar en una etapa de osteofitos ya está deformada por completo y la eminencia es igual es alta lo que quiero que tengan en mente con estos dos casos es que por ejemplo la niña Sara ya está en una etapa completamente degenerativa ya está en la última fase de su temporomandibular ustedes solo se concentraran en revisar sus dientes pero es decir que ya está super sana porque sus dientes tienen una digamos una eclosión medianamente aceptable no veo desgaste no veo enfermedad periodontal pero si yo no hubiera hecho un montaje si no le hubiera hecho una tomografía no me hubiera podido dar cuenta del avance que tenía su enfermedad de articular caso contrario de Daniel que sus dientes se ven así super destruidos super desgastados y al hacer todo lo demás pues su articulación o al menos las situaciones articulares no están tan dañadas son muchos elementos que hay que tomar en cuenta para hacer un buen diagnóstico quizá la niña Sara como es por su edad por el efecto pues tiene ahí está incluyendo un poco la situación hormonal que afecta la calidad del colágeno y a lo mejor eso está afectando este trastorno o disfunción temporomandibular esto es el guarda que le pusimos le colocamos a Sara lleva hoy cumplido 15 días de su sangre es un guarda con características de función funcional un guarda anatológico que tiene 24 horas al día 7 días a la semana bien esta es la cara del lado izquierdo sin guarda el lado derecho es con el guarda colocado ustedes pueden ver como la mandíbula se va un poquito hacia atrás y se baja porque estamos recolicionando sus cómodos entonces sonriendo no es el dispositivo no es lo más cómodo para el paciente pero tampoco es algo con el cual no pueda vivir incluso en este caso que es un guarda inferior ustedes ven al canal practicamos un sever guarda bueno pues eso es básicamente lo que les quería compartir si hay todo aquello que el hombre ignora no existe para él por eso el universo de cada uno se resume los invito a que amplíen sus conocimientos en este tema les aseguro que prácticamente muchos muchos pacientes que ustedes lo tienen a diario en su consulta pueden tener un problema y ustedes pueden ser capaces de ayudarlos de mejorar su calidad de vida que ellos se sientan mejor que puedan comer mejor que pues sí que se sientan mejor son estos pacientes que a veces andan pasando por todos lados que tengan dolores asesores de cabeza y van con el cirujano en auxilio social van con el otorrino van con el neurólogo con el médico intervista y nadie le dan la respuesta y a veces la opción es el origen de su problema entonces pues nuevamente gracias a pues el instituto al cual formo parte a la EO adentópolis por la invitación y cuando gusten cualquier asesoría duda pueden consultar los cursos que tenemos la página del instituto es el instituto de ortodoncia Ivo Coyacán tenemos un grupo también en facebook que se llama Rocks y los History Group México en facebook personal donde también pueden contactarme a mí mensajes a mi teoría doctor Arturo Iván ortodoncia en instagram también encuentran como doctor Arturo Iván ortodoncia y el instagram del instituto es aevo rotmx muchas gracias doctor muchísimas gracias hemos estado todos enganchados en su ponencia vamos a ver si es que tenemos alguna pregunta le están saludando por el instagram por el facebook muchas gracias le hago llegar doctor le están saludando también por el facebook saludos a todos erica está mirando doctor los comentarios apenas estoy viendo los de aquí ahora le voy a hacer llegar los de facebook pues espero que haya sido interesante para todos si tengan preguntas vamos a ver doctor donde es huancayo huancayo está en perú doctor muy bien saludos hasta huancayo gracias doctor vamos a ver vamos a ver creo que les ha quedado los doctores bastante ahí acá está la pregunta ¿cuál sería el tratamiento inmediato en un paciente que llega consulta por tristis? pues es básicamente el mismo que vieron todos los pacientes se le colocó un guarda depende de la gravedad del trismo o sea de la tensión muscular hay pacientes que tienen mucho dolor que a veces cuesta trabajo hacer las impresiones ah bueno es que este guarda se debe construir en el montaje que ustedes vieron ahí en el en el montaje yo fabrico y diseño el guarda entonces a veces cuando hay muchos pacientes que tienen muchísimo dolor a veces es complicado tomar las impresiones y hacer montaje y todo lo mismo entonces en esos casos solo en esos casos hacemos un guarda inmediato un acetato y se le hace un agregado de acrílico para darle las características lo más parecido a un guarda natural ese guarda lo va a usar alrededor de una o dos semanas solo para quitar un poco la tensión muscular se le pueden mandar alguna terapia húmeda caliente para empezar a relajar los músculos y a los 15 días que regresa el paciente ahora sí se toma la impresión y se hace todo el proceso el montaje y todo lo demás perfecto doctor una siguiente pregunta alguna literatura que nos recomienda para informarnos más sobre este tema híjole muchísimas pues tendrían que leer al doctor Kazumi queda de Japón quizá los libros de seclusión del doctor los artículos del doctor que habla de seclusión funcional del doctor Robert Lina pues ahí más bien si quieren pueden escribir por el correo al instituto y ahí les podemos compartir información yo creo que ahí sería muchísimo mejor estamos viendo cómo pueden seguir al doctor por su red tanto por el facebook tanto por el instagram igual si quisieran contactarlo con él contactarse con él nosotros también podemos darle los contactos por el inbox y doctores muchas gracias por darse el tiempo de asistir a nuestras conferencias doctor nuevamente muchísimas gracias bueno es que veo que tienen dudas del ajuste del guarda pues ya de una vez los invitamos el próximo sábado va a estar la doctora Nayeli Caero que nos va a hablar un poco de guardas y ahí va a hablar de cómo es el diseño del guarda y cómo en general cómo se hace el ajuste del guarda doctor también están preguntando para un curso con usted ¿qué necesitamos? que me inviten con gusto vamos para y damos el curso de hecho sí tenemos un curso de disfunción que obviamente profundizamos mucho más esto que vimos el día de hoy y además lo importante es poder hacer la práctica con ustedes hacer montajes tomaderas de cera diseñar un guarda que vamos excelente doctor sí yo creo que sería muy interesante hacer un curso con gusto gracias doctor los siguen saludando los autores están quedando encantados muchas gracias gracias excelente muchas gracias doctor Arturo no gracias a ustedes por conectarse por estar aquí un ratito con gracias doctor de parte de la familia de Entópolis usted ya es parte nuestras puertas se están abiertas de par a par cuando usted guste volver igual lo vamos a invitar doctor vamos a estar majestando ahí estaremos pendientes estaremos en contacto y cuando guste ahí estamos para terminar gracias doctor querida Charo doctor no podía dejar por favor de despedirme de usted de decirle a los colegas muchísimas gracias por haber estado con nosotros doctor nuevamente gracias sabemos el tiempo cortito que usted tiene sin embargo se ha dado el tiempo de editar esta conferencia y también por favor recordarles a los colegas que la próxima semana va a estar la doctora Nayeli ya terminando con este trío ortodóntico así que ustedes no se lo pueden perder gracias querida mil gracias doctor bienvenido a la familia de Entópolis y ya nos vemos hasta la siguiente semana si si muchas gracias otra vez